Youtuberos, con nuestro teléfono móvil hemos creado un video común y corriente y de repente en el video aparece un poste de luz ahora vamos a aprender como se hace para retirar una parte no deseada en un video y es muy fácil de hacer con Filmora para poner este video dentro del programa pulsamos importar archivos multimedia aquí presionamos sobre el video damos un clic en abrir y el video aparece en la ventana principal el video lo ponemos en la primera línea de tiempo presionamos coincidir medios ahora se ve el video y también aparece en la ventana principal debajo del video aparece el audio que lo podemos eliminar o cambiar ahora echamos a andar el video corre bien y volvemos a detener el video ahora el cursor lo ponemos antes de que aparezca el poste de luz en el video pulsamos sobre el video aparece esta ventana damos un clic sobre dividir y el video se ha partido en dos para quitar esta parte no deseada del video pulsamos sobre el poste de luz en la parte no deseada de este video ha desaparecido ponemos el cursor aquí y ahora no aparece el poste de luz en la creación de este video para guardar el video para guardar el video presionamos sobre la pestaña exportar aparece esta ventana en formato elegimos mp4 que es el más conocido de todos en nombre ponemos mi primer video editado desde esta pestaña he configurado filmora para que el video editado lo guarde en el escritorio damos un clic en exportar después de un par de minutos más menos el video editado aparece en el escritorio como usted puede ver es muy fácil de editar videos usando filmora si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo poner un video en reversa con filmora y este link para aprender cómo se hace para reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo convertir un video normal en negativo y este link para aprender cómo reducir los videos a menos de 64 megabytes en el mismo whatsapp y este link para ver